Mi Padre, oh Espíritu Santo, mi Jesús, oh Gracias, mi Jesús, alabado sea el Cordero en esta hora, Jesús, oh Gracias, Jesús, aleluya, oh Gracias, Jesús, aleluya, oh Gracias, Jesús, aleluya, Gloria, sea Jesús, vamos a recordar lo que dice la Biblia, dice que Jesús es Dios, oh bendito sea Jesús. La Biblia dice que Jesús es Dios y la gente que extraña lo ve, la Biblia dice que Jesús es Dios y la gente que extraña lo ve. ¡Gracias! 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 Tal vez salva con tu vientre, es tu vientre, es tu vientre, tal vez salva con tu vientre. ¡Gracias! 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 Yo viví a la mano de Dios, yo no sé lo que tú has perdido, pero yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios. Yo viví a la mano de Dios, yo viví a la mano de Dios. Vuelvo de Jehová Vuelvo de Jehová Vuelvo de Jehová y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Pero yo vine a armar, y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Y se te lo voy a armar, y se te lo voy a armar. Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Pero escucho la voz de Dios que me dice no te detenga Sigue lo alabando, sigue lo alabando, sigue lo alabando Así se alaba Dios 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 Oh gracias al Padre Santo que le doremocan a la gloria Oh Santo de Poder Jesús Oh gracias mi Padre Secretario que te acuerdes bien Oh gracias mi Jesús Oh gracias al Pérez tu sangre mi Jesús oh gracias mi Jesús Oh gracias mi Padre Oh gracias mi Jesús te adoramos Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Padre le dice Voy y Jesús le dice Ven Padre le dice Voy y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora le vamos a Pedro Compronar al Señor Ahora le vamos a Pedro Compronar al Señor Sálvame Maestro Sálvame de perecho Sálvame Maestro Sálvame de perecho Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dice Voy y Jesús le dice Pedro le dice Voy y Jesús le dice Mientras Pedro caminaba Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vamos a Pedro Compronar al Señor Ahora vamos a Pedro Compronar al Señor Sálvame Maestro Sálvame Maestro Sálvame de perecho Sálvame Maestro Sálvame de perecho Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Gloria al Señor Señor Jesús Con esto Podemos ponerlo en la mano A lo dada del Señor